Música Desde VioTV te hicimos presente en el primer campeonato nacional infantil femenino de béisbol Vamos a ver el juego Y uno, tres, y dos ¿Qué esperanzas tienes este día? Es el mejor día de mi vida, que es el primer nacional ¿Y tú? Estoy contenta y feliz porque es el primer nacional que juego Y me siento contenta por estar en esta selección de Distrito Capital ¿Qué sientes cuando estás en el campo? Una emoción, una alegría por este primer nacional U14 Y por la emoción que cada una tenemos Y el desempeño que ponemos cada una ¿Qué es lo que más te gusta del béisbol? Bueno, a mí me encanta el béisbol Ya por los jugadores que me han motivado a jugar el deporte Y que es un deporte muy bonito y conocido en Venezuela A mí me apasiona por, por ejemplo, seguir a mi hermano Porque es un deporte muy bello Es demasiado, demasiado bello, no sé ni cómo describirlo Música Ministra, unas palabras que nos pueda dar referente al campeonato del día de hoy Bueno, hoy estamos muy contentas las mujeres porque las niñas nos están representando en este campeonato maravilloso Están varias delegaciones que están demostrando a los que son capaces de hacer las niñas jugar béisbol Y demostrar que su talento deportivo es un talento que nos hace más libres, nos hace más independientes Y nos hace más capaces Hoy estamos conociendo el proyecto de vida de estas niñas maravillosas de distintos estados del país Y que cuenta con el apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro Que nos invita a abrazar su proyecto de vida Que nos invita a acompañarla en esta actividad deportiva y recreativa La estamos pasando súper bien el día de hoy Unas palabras que nos pueda dar referente al campeonato del día de hoy Bueno, primero, contento con esta niña tan bella En un torneo como este de béisbol femenino Y que me entreviste a una niña, wow, excelente Bueno, primero, felicitaciones, gracias a IBTV por la entrevista Bien contento, nuestro primer campeonato de béisbol femenino infantil Estamos haciendo historia en este momento en la ciudad de Caracas Con este grupo de niñas tenemos el futuro, la generación de relevo de las selecciones nacionales ¡Bienvenidos a la niña! ¡Boom! ¿Cómo ves el avance del béisbol femenino? En los últimos años el béisbol femenino ha tomado un papel protagónico en nuestro país Ya que bueno, desde el Ministerio del Poder Popular para el Deporte Se ha incrementado el apoyo a las distintas federaciones y asociaciones Para garantizar que nuestras niñas desde muy pequeñas practiquen este deporte Se han renovado nuevas instalaciones deportivas para garantizar que bueno, tengan un auge Y estemos representados en las próximas olimpiadas y en los próximos campeonatos nacionales con el béisbol femenino ¿Quién te va a ver el desarrollo de este campeonato? Oye, de verdad que es una alegría indescriptible ver cómo se está desarrollando en la ciudad de Caracas El primer campeonato nacional de béisbol femenino en su categoría infantil Ver estas niñas en este campo bicentenario que fue recuperado hace poco Dando el todo por el todo para lograr un campeonato Nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir apoyando el deporte insignia En sus distintas categorías y en sus distintas modalidades masculino y femenino ¿Qué es lo que más te apasiona del béisbol? Que hay que jugar con estrategias y me da paz y felicidad ¿Cuál es tu posición favorita en el campo? Me gusta mucho pichar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos con todo! ¡Y aquí llegó la selección de Carabob! ¿Qué es lo que me te apasiona del béisbol? Desde chiquita siempre me ha gustado y me siento muy contenta de jugarlo ¿Cómo describirías este día en tres palabras? Felicidad, emoción y familia ¿Cuál es su pensar a futuro de este campeonato? El anhelo de la Federación Venezolana de Béisbol es Dios Mediante Que este sea el primero de muchos campeonatos femeninos categoría infantil Forma parte de un programa donde tenemos esta categoría Tenemos la categoría juvenil, tenemos la categoría adulta Y concluimos este proyecto de béisbol femenino con la Liga Venezolana de Béisbol Femenino ¿Qué lo motiva a organizar este campeonato? Para la Federación Venezolana de Béisbol es un compromiso Nosotros tenemos un programa llamado Sembrando Béisbol y de qué manera podemos honrarlo Organizando esta primera categoría para el béisbol femenino Hay que recordar que el béisbol femenino es la selección mejor posicionada a nivel mundial de nuestro país Ocupe el puesto número 3 en el ranking de la Confederación Mundial de Béisbol y Sobol Y nosotros queremos contribuir, seguir creciendo, seguir formando a nuestras niñas, a nuestras jóvenes Para muy pronto poder ser las número 1 a nivel mundial Ya hemos terminado con la jornada del día de hoy Donde pudimos apreciar el primer campeonato de béisbol femenino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!